Otro día que logró que se cortara la luz en Cataluña, porque él estaba tratando de utilizar un cepillo de dientes eléctrico. Pero eso, yo le pediría a Carlito que lo cuente. ¿Te acordás de qué hablo? Yo me acordaba de la época en que los transformadores funcionan en un sentido o en otro. O sea, si uno entra a 110 por un lado, pueden salir 220, o si entra 220 por acá, por el otro lado sale 110. Uno decide hacia dónde quiere enviar la corriente. Estando en España, yo pensé que la corriente en España era de 110 volts y tenía un water peak, de esos para lavarse los dientes, que lo había comprado en Argentina y funcionaba con 220. Entonces, con alambres... di vuelta el transformador para elevar la corriente de 110 a 220. Lo que logré fue subirla de 220 a 440. Pero lo hice funcionar al revés, le saqué... Era un engendro terrible, peligrosísimo, porque le cambié los enchufes del lugar. Lo que era hembra, lo hice macho y al revés. Bueno, eso se hace mucho últimamente. El asunto fue que conecté todo, puse la llave en on y sentí un clac en el dormitorio. Entonces fui y ahí estaban los tapones. Entonces miré y vi que había saltado una térmica o algo así. Entonces la volví a subir, volví al baño y volví a conectar y clac otra vez. Entonces, la mente del científico. Supuse que la térmica estaba mal calibrada. Entonces, con una percha, la usé, hice una suerte como de cuña y clavé la térmica para que no volviera a saltar. Fui al baño y por tercera vez conecté el artefacto y hubo una explosión en el clóset. Voló todo, por supuesto. Y cuando... Cuando finalmente bajó el humo y los restos de cielo raso, hice la pregunta que correspondía a hacer desde un comienzo. Llamé a recepción y dije ¿qué tipo de corriente tienen aquí? 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 ¿qué tipo de corriente tienen aquí?